hola mis queridos amigos y artistas hoy vamos a estar dibujando con estos materiales del faber castell pero es los golf faber de 24 unidades es de este color color gris y en la parte superior pues viene lo que es él los colores sus tonos ahí está bien en 24 colores aquí está a ver vamos a vamos a probar un poquito por aquí y después pues les voy a compartir todo el proceso del dibujo la verdad que se siente bastante bastante suave y si se puede se puede mezclar los colores la verdad que está económico y y nada amigos bueno no es una no es un box impagado sólo es le estoy compartiendo pues cómo funciona y cuáles son pues este las características y la verdad a mí en lo personal está muy bueno y vamos con el vídeo nadie quiere detenerse en mi vídeo todos siguen bajando estoy triste todos siguen un momento tú te quedaste en mi vídeo me alegraste el día llegaremos a ser amigos saludos y muchas bendiciones para todos gracias Gracias. 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 Miren, 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 muchachos, miren esa foto, tremenda.